42 centros de votación. 66 mesas receptoras de votos abrirán el próximo domingo 6 de junio en Pérez Celedón, como parte de la Convención del Partido Liberación Nacional. En esta información explicamos detalles importantes que usted tiene que conocer. ¿Qué se elige a nivel nacional este domingo? Se elija al candidato que vaya a representar al Partido Liberación Nacional en las próximas elecciones nacionales. ¿Qué se elige a nivel de Pérez Celedón? El próximo domingo se hace lo que se conoce como las asambleas distritales. Aquí van a participar todos los 12 distritos que conforman a Pérez Celedón. Hay un total de 7 papeletas inscritas. No todas las 7 papeletas participan en todos los 12 distritos. Sí hay 4 de ellas que abarcan todos los 12. Y las otras, supongo que por su centro de atracción participan solo en algunos de los distritos, no en todos. Lo que se busca es el nombramiento de la asamblea distrital, que una vez electa es la que tendrá la función de nombrar los delegados que vayan a conformar la asamblea cantonal. También se van a escoger los delegados para varios movimientos que tiene el partido. Los otros órganos que conforman la estructura del partido se van a elegir delegados para los movimientos, el movimiento de mujeres, el movimiento de cooperativas y el movimiento de sectores. ¿A qué hora se abren las urnas? La apertura inicia a las 8. Obviamente los representantes de mesa y otros fiscales y demás tienen que estar antes de esa hora para que hagan todo el proceso de instalación. Y entre esos, uno que viene a ser novedoso para este caso, que el Ministerio de Salud está exigiendo al partido una brigada COVID que estará conformada por 44 delegados COVID, uno por cada centro de votación. Una brigada COVID compuesta por una persona por centro de votación velará por el acatamiento de protocolos de salud durante esta convención. Están prohibidos los guías y los toldos fuera de los centros de votación. Las urnas se cierran a las 6 de la tarde y el primer corte en la escogencia de candidato a la presidencia está anunciado para las 8 de la noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!